de Tamaulipas. Saludo con mucho gusto a Jorge Cuellar Montoya, él es el vocero de seguridad de Tamaulipas. Jorge, muy buenas tardes, muchas gracias por tomarnos la llamada. Oscar, el gusto es mío y el agradecido soy yo por esta oportunidad de dirigirnos a tu auditorio. Al contrario, ¿cuántos migrantes hay secuestrados en este momento en Tamaulipas? ¿Cuál es el dato que tienen ustedes? Sí, el sábado treinta de diciembre recibimos un reporte del conductor del autobús del grupo Senda a las diecinueve con veintiséis horas en donde nos nos reporta que fue interceptado por cinco camionetas con personas armadas. Esto es de una traslado de que sale de la ciudad de Monterrey hacia Matamoros y el suceso se lleva a cabo en en el tramo correspondiente al municipio de Reynosa y de de acuerdo al reporte del conductor son treinta y un pasajeros de nacionalidad extranjera que fueron pues ahí tomados por estas personas armadas y se avisó a las autoridades de la Guardia Nacional de la Guardia Estatal y personal militar de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron al lugar y escoltaron al autobús para llegar a la central de Matamoros con el conductor y con cinco pasajeros más el total de los que viajaban en ese autobús fueron treinta y seis personas treinta y uno de ellos son los extranjeros que que se encuentran desaparecidos posteriormente a esto Oscar se realizó un operativo que está actualmente que sigue atendiendo este tema es un operativo interinstitucional en donde participan unidades de la Guardia Nacional de la Secretaría de la Marina de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Estatal y realizan recorridos de Seguridad y Vigilancia sobre la carretera en algunos tramos que corresponden de Río Bravo a Matamoros otro de las Yescas Vallehermoso y Empalme otro en la autopista Matamoros Reynosa esto lo hacen para la búsqueda y localización de las personas privadas de la libertad el día treinta de diciembre como lo hemos comentado y bueno también señalar que quienes están a cargo de la investigación son la Fiscalía de Justicia del Estado y la Fiscalía General de la República con su delegación en el estado y están trabajando en esta investigación tienen ya algunos avances que desde luego yo no puedo revelar en estos momentos para no afectar a los a las víctimas y también para no interferir en la en el debido proceso claro en la mañanera Jorge en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador se hablaba de cinco personas que fueron dejadas en libertad casi de inmediato cuando ocurrió este secuestro pero también se habla de cinco migrantes secuestrados y me parece que ahí se ha dado una confusión entre si son las mismas personas o son hechos diferentes exactamente hay una confusión que ha sido en buena parte por información que se han publicado en algunas redes sociales que pues publican porque porque si no pero la verdad la realidad de las cosas es otro caso es que no tiene nada que ver con este si tienes tiempo te lo te lo te lo platico te lo relato por favor brevemente para para no quemar el tiempo de otras preguntas que tenemos preparadas para no y además porque yo tengo que atender otras estoy claro a todos los medios y quisiera atender a todos como lo estoy atendiendo a ustedes aquí aquí lo que pasó fue esto esto fue el día primero y aquí este aquí fue que unidades de la guardia nacional detectaron un vehículo Ford Fusion Blanco en la carretera Monterrey Matamoros también en el municipio de Reynosa y detectaron un este automóvil pues sospechoso al detectar la presencia de las unidades de la guardia nacional realizaron maniobras evasivas entre el tráfico y posteriormente detienen la su marcha y dos masculinos descienden de ese vehículo y huyen a pie la guardia nacional atiende acude al vehículo a hacer la revisión y encuentra a cinco personas de nacionalidad venezolana entre ellas dos menores de edad tras entrevistar a los adultos indique quienes indicaron que viajaban de Monterrey a Matamoros en un autobús de la línea senda y que fueron interceptados en el kilómetro 30 por las personas que conducían ese vehículo que te he mencionado bueno pues después de esto la guardia nacional solicita el apoyo del instituto nacional de migración y trasladan a las personas a este instituto quienes se hacen cargo ya de dar seguimiento con los protocolos que tiene la la el instituto nacional de migración y eso fue lo que pasó son casos diferentes y qué bueno que me das oportunidad de aclararlo. Correcto queda claro ahora bien qué hay detrás de estos secuestros hay activistas que dicen que están pidiendo alrededor de mil dólares por cada uno de los migrantes secuestrados hay otras versiones que hablan de reclutamiento forzado y lo más preocupante de esto es que por ejemplo el sacerdote francisco gallardo lópez que es el encargado de la pastoral de la movilidad de la diócesis de Matamoros y director de casas de migrantes en reynosa y en Matamoros habla de que se llegan a dar casos de secuestros diarios de entre 10 y 15 migrantes que podemos entender detrás de esta de estos casos de secuestros. Bueno las autoridades a quienes les corresponde investigar que son las fiscalías están realizando esas investigaciones yo no podría adelantar y sería un tanto irresponsable entrar en el terreno de la especulación porque en estos casos pues se presta mucho para eso se da mucho la intervención de las redes sociales el hecho de que ahora todos este se sienten periodistas todos son fotógrafos todos traen un celular y todos pueden escribir lo que quieran a veces de manera irresponsable y pues yo yo en mi caso me ajusto a lo que son periodistas de profesión como como son los medios con los que tenemos interacción y estamos atendiendo y las investigaciones pues corresponden a las fiscalías yo no podría adelantar vísperas porque sería ser irresponsable de mi parte como en mi calidad de vocero. Correcto por último Jorge el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que posiblemente mañana habría más información tú ya nos adelantabas que hay algunos avances en la investigación que evidentemente también ya nos has dicho no la vas a adelantar para no entorpecer estas investigaciones pero quisiera aunque fuera muy brevemente que nos dijeras hay avances importantes hay algo relevante que informar o a final de cuentas pues es parte del protocolo de investigación sin que hasta el momento tengamos algo verdaderamente relevante que se puede informar mañana. Bueno la verdad es que mientras no se tenga el reporte final no podemos informar porque pondríamos en riesgo el debido proceso y podríamos también incluso afectar a las víctimas y eso eso es eso pues eso es grave entonces bueno no podemos adelantar no 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 estamos en condiciones de hacerlo este sería irresponsable de mi parte hacerlo. Correcto. Algo de importancia que quieras agregar Jorge que se nos haya olvidado preguntarte. Bueno no no este la verdad es que te agradezco las preguntas porque nos das oportunidad de aclarar esto y nada más decir que se está trabajando de manera coordinada entre los diferentes niveles de gobierno y entre las diferentes dependencias y estamos pues preocupados pero muy ocupados en que se resuelva y para eso están trabajando las distintas dependencias repito de manera coordinada también contamos y debo reconocer en la participación de los ciudadanos que nos apoyan mucho a través de las mesas ciudadanas de seguridad y justicia y a través de los reportes que hacen en en nuestras líneas en el 911 y el 089 y a través de de las redes sociales oficiales en donde manifiestan y nos comunican pues sucesos que nos sirven a nosotros para atendernos con mayor rapidez y agradecer y reconocer esa participación ciudadana. Y en este momento únicamente son 31 los migrantes secuestrados. Así es. Correcto. Jorge Cuellar Montoya vocero de seguridad de Tamaulipas muchas gracias por compartir esta información con el auditorio de Grupo Fórmula. Muchas gracias Oscar saludos a tu público y saludos también a ya Pepe Cárdenas que anda de vacaciones. Desde luego. Merecidas. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.